Llegan los fariseos, que son los listos de todo esto, y le dicen a Jesús, los discípulos de Juan ayunaban y hacían mucho ayuno y sacrificios y penitencia. Y los tuyos, dice el texto, dice, ala, a beber y a comer, como si fuesen glotones y borrachos, ¿verdad? Y el Señor les dice, un poco como diciendo, ya llegará el tiempo del ayuno, pero por ahora disfrutar. Y eso nos dice a nosotros. Un cristiano con amargura es como aquellos fariseos que ayunaban cuando no correspondía o cuando no procedía. La vida es para estar alegres. La presencia de Dios en nuestra vida es para alegrarnos la vida, que demasiadas amarguras tiene. Y ya nos amargaremos cuando esas amarguras, esas incomodidades o desgracias nos asalten. Pero el cristiano con cara de triste, no ha entendido nada. El Señor lo explica. ¿Acaso hay que hacer ayuno cuando el novio está con vosotros?